Se llama Noche Cordobesa y dice más o menos así Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa, reina las cosas con felicidad Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Deja la penteza fuera, ven y te va a bailar conmigo Si te va a dar una sorpresa, ven y si por desotero que te voy a presentar Venga tranquila, reina de carnaval Son R, vos salte agarras, te apretas, te besan, se mueven y se mueven, se mueven, se mueven Y todo calienta calienta Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa, aquí en la docta la vida es una fiesta Mira qué linda de la noche cordobesa Aquí en la piel, todo es feliz Bueno, 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 bueno Son aproximadamente las 3 de la mañana Si no saliste, agarrás por Cañada Colón, bajás hasta General Paz Preguntá dónde está la costanera Y ahí, Casablanca, ahí nomás Casablanca, Casablanca, ¿dónde está? ¡La noche cordobesa! ¡Ajá! ¡Vamos, Sandu! Un amigo en la casa Pura mi gasto Carola ¡Fuera! ¡Fuera al jime! Mira qué linda de la noche cordobesa Aquí en la Doctana lights, es una fiesta ¡Es una fiesta! Aquí en la noche cordobesa Ahí la mujer es todo está ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Hey! Llegó la noche en Córdoba Vamos a ver a traquear Vamos a ver a traquear